La caña de azúcar se puede comer en cualquier momento, sin embargo la vemos con más frecuencia en los diferentes mercados del país, previo y durante la celebración de la Purísima. En el mercado mayoreo se está ofertando la varilla de caña de azúcar a 30 córdobas la grande y a 20 córdobas la mediana. Yo ya tengo 17 años de estar tradicional de vender esta cañita, pues a través de Dios, verdad, el esfuerzo que me da Dios y a través de la Virgen, verdad, que ella nos da el esfuerzo y la bendición de vender esta caña y ya tengo 17 años de vender esta cañita aquí en el mayoreo. Yo inventé vender esta caña aquí en el mayoreo, pues tenemos dando, yo pues por lo menos estoy dando entre 10, la varita pequeña, 20 y 15. Ya en cuanto a la docena de esas, 40 docenas, el limón 20 y 30 la docena, el banano 15 y 10 la docena y 20 el más grandecito. Bueno, el precio vale 30 córdobas la más grande, ¿me entiendes? Y tenemos a 20 córdobas la más mediana. Entonces la docena de esta grande vale 360 y de la más pequeña, pues a 240 o 250, dependiendo pues la cantidad que vaya a llevar el cliente. ¿Se ha venido a cotizar bastante o han venido a comprar bastante los fieles devotos de la Virgen María para darle la Purísima? Pues fíjate que sí, porque solamente en el mercado mayoreo solo hay dos tramos y ha sido una competencia bien increíble. Según los comerciantes, con una varilla de caña de azúcar puede comer toda la familia. Por ejemplo, de esta varilla, ¿cuántos trozos sacan? De esta puede, dependiendo del cliente, ¿me entiendes? Porque a veces lo quiere de una cuarta, a veces lo quiere un poquito más grande y dependiendo pues. ¿De más o menos dos o dos o dos aproximadamente? Aproximadamente unos seis, siete pedazos. El limón dulce es uno de los cítricos tradicionales durante la celebración de la Purísima. Estos limones dulces son especialmente para la gente mariana, las personas marianas de Nicaragua que celebramos con tanto fervor la gritería. La gritería, la encarnación de esta Virgen en Jesucristo que vino a traernos la salvación del mundo y esperando que todos, todos vayamos a gritar la gritería. A decir quién causa tanta alegría y a contestar la concepción de María con mucho fervor y amor a nuestra Madre Santísima. Esperando que vengan aquí a comprarnos el limón dulce barato. Hay de apeso hasta de a uno cincuenta y entre más hermoso mejor para repartirle a las personas que lleguen a gritar las purísimas. ¿De dónde ustedes compran este producto? ¿Dónde lo obtienen? Bueno, este producto viene de León, viene de Rivas, viene del lado del norte, de La Concha, de todos los lugares. Nosotros venimos, compramos y vendemos a precios justos para que vengan a comprar y lleven su producto para la Purísima. Los comerciantes aseguran que los precios de la caña de azúcar y del limón dulce en comparación con años anteriores se mantienen. Soy Margin Pozo con imágenes de Salvador García.